El autobús ¿No volveremos a vernos? No. Muchas gracias por ayudarme a acabar el curso. ¿No hay de qué? Es una lástima, me hubiera gustado completar su educación. ¿Qué? Que me hubiera gustado completar su educación. Cuidado. Usted es el único que se fía de mí. No, no me fío. Sí, ya lo creo que sí. Cuidado. No tenga miedo. Por aquí no se va al pueblo, y se hace tarde. No vamos al pueblo. Vamos a mi casa. Es más emocionante olvidar lo que me han enseñado. Y educarle un poco a usted. Estás loco. No, no ha hablado en serio. Si quiere, le llevo a tomar el autobús. Anda, sigue. Vamos. ¿Ya se ha rendido? ¿No quiere que dé la vuelta? No. No. Gracias por ver el video.